En el debate siempre hay diferencias. ¿Qué lectura hay que hacer? Boca jugó mal. ¡No! Boca jugó muy bien. Jugó como quiso Riestra. Fiende mal Boca. Es mucho hueco. Los equipos de Bago juegan así. Pero siempre mantenemos un alto nivel. El fútbol se juega en los dos arcos. Tenés que ser equilibrado para destacarte. Pasión por el fútbol. El programa, por el amor de Dios, vamos hasta las 3 de la mañana. Por lo menos. Hoy a la medianoche, por el 13.